Pond5.com Aquí estamos en Tiroabu. Ramona del Carmen es mi nombre. Por una casualidad, llegar a una mamá a no poderse ir al hospital y le toca el parto en casa, ahí estoy yo, presta para ayudarla. Lo que yo hago es buscarle dónde está el dolor y arreglar ese bebé. Yo tocando el bebé, yo sé quién lo quiere. Nacía un bebé por allá. Yo, aunque mi mamá me iba a castigar, yo tenía que irlo a conocer porque era algo que yo quería ver ese bebé recién nacido. Y he atendido tantos partos que ni yo sabía. De Emilipilla me vino a contar, usted ha traído más de 200 niños a este mundo y con mis puras manos. A mí lo que me hace especial es la vida. A mí lo que me hace especial es la vida. A mí lo que me hace especial es la vida. A mí lo que me hace especial es la vida.